De entre todas las cosas absurdas de las que somos testigo y a veces parte en estos tiempos últimamente acelerados, quizá la que más sorprende es la vuelta de la moralización de las expresiones artísticas. Juzgar las canciones, los chistes, las películas, los libros, las fotografías, desde un punto de vista únicamente moral y político, lo reduce y simplifica. Las manifestaciones artísticas son eso, expresión de una emoción, provocación de una catarsis, pueden ser la búsqueda de la belleza o de la verdad. Pero decir, por ejemplo, que una canción de Amaral que habla de amor es machista es demostrar que solo somos capaces de acceder al nivel más literal de la lectura y de la interpretación. En la medida de lo posible tenemos que intentar resistir la tentación de sustituir la estética por la moral a la hora de legitimar la obra artística. ¡Gracias!